Ahora nos vamos con Monitor Legislativo. Esto es Monitor Legislativo. Monitor Legislativo. Ofrecer espacios de esparcimiento y aprendizaje allá en Maneadero. El mismo legislador, quien es el representante del Distrito 15 aquí en Ensenada, realizó una visita por las instalaciones en donde la instructora Guadalupe González enseña a sus alumnas cómo cortar el cabello, entre otras técnicas de cultura de belleza. El señor Castillo Escalante dialogó con las alumnas, quienes se mostraron satisfechas de poder emplear su tiempo libre en aprender algo que posteriormente podría aportar económicamente a sus hogares. Ellas acuden una hora los sábados. Los cursos les cuestan una cuota mínima, que es una cuota de recuperación, que se destina a los instructores, siendo en el caso de la cultura de belleza, de 100 pesos mensuales por alumna, y vamos en defensa personal de 65 pesos. Ahí usted lo tiene, esto que está ocurriendo, y pues obviamente las actividades que realiza, por supuesto, el diputado Miguel Ángel Castillo Escalante, aquí en Ensenada.